El portavoz de Compromís por Orihuela, Cayetano Portugués, anunció en la tarde de ayer que su formación va a registrar una instancia en el Ayuntamiento para que Vascuñana publique el informe con las presuntas irregularidades de Orihuela Cultural. Portugués ha realizado estas declaraciones a raíz de la rueda de prensa que ha ofrecido el primer edil en las que asegura que durante la pasada legislatura se cometieron irregularidades en la sociedad municipal. Según el responsable de la formación progresista y ecologista, la ciudadanía oriolana necesita saber si, de ser ciertas estas afirmaciones, se debe a la gestión de la anterior corporación o a anteriores gobiernos del PP. Todos conocemos la podredumbre del Partido Popular en nuestro municipio en las pasadas legislaturas y, como mínimo, resulta sorprendente que no sea consecuencia de ello teniendo en cuenta que el único requisito para trabajar en Orihuela Cultural es ser afín al PP. Por ello, desde Compromís han exigido la publicación del supuesto informe de forma íntegra. Por último, Portugués ha explicado que vamos a exigirle también que dé explicaciones de forma pública sobre la situación económica del Ayuntamiento, pues ayer amanecimos con unas declaraciones del interventor en las que aseguraba que este consistorio cumple los requisitos para ser disuelto, algo inédito en España, pues el único caso de España fue el de Marbella. Se trata de un hecho gravísimo, máxime con un alcalde que sólo sabe darse palmaditas en la espalda mientras ve la vida pasar.